Hay un punto en común que estamos notando nosotros que tiene que ver con las emociones, ¿no? Esto pasamos todo el tiempo de la bronca, la angustia, el dolor, la tristeza. Imaginate si alguien que vos crees que posiblemente llega a tener coronavirus, lo que puede llegar a generarse y se te instala cerca de tu casa. La ira, ¿no? En Claro Meco pasó algo así. El miedo que lleva a linchar al vecino, lo preguntamos. Digo, ¿linchar al vecino? Pasó con un pibe que llegó desde Brasil trabajando en ese lugar, Nico. Llega y le avisa a las autoridades que va a cumplir la cuarentena en la casa que tiene en Claro Meco. Pero cuando está por llegar, todos los municipios están muy celosos y permiten solamente un ingreso y salida. Esto pasan varios puntos de la costa. Le comunica que va a pasar en su casa. El oficial lo que ve es una diferencia entre el domicilio legal, que muchos lo tenemos cambiado, y el DNI. Entonces dice, bueno, acá no, no sé si podés estar. Llama al padre. El padre es fiscal de Tres Arroyos y arbitra a los medios para que su hijo vaya a su casa para poder cumplir la cuarentena. ¿Qué pasó a los pocos minutos? Casi 100 personas gritando y pidiéndole que se vaya del lugar. Bueno, eso está registrado. Obviamente la gente agrada con el celular y te registra absolutamente todo. O sea, conmocionó, conmocionó a todo Claro Meco. No lo quieren ahí. ¿Está ahí o no está ahí? Es la pregunta. Así fue el momento. Mírenlo. ¿Sabés por qué? Que se vaya. Porque siempre nos dejan pasar para acá. Ahí está, miren. En lo privativo policial, la gente saliendo de la casa, rompiendo cuarentena también para pedir que se vaya. Bueno, esto está registrado con un teléfono celular de un vecino que salió. Pero imagínense, es un lugar donde se conocen todos. Un doble riesgo. Yo soy vecina y estoy ahí. Yo soy vecina y estoy ahí. O sea, vos no te gustaría que venga ahí. Por más que digas si es el domicilio. No, no, no. Un doble riesgo, ¿no? Digamos, porque ahí hay... Y de exponerse cerca, o sea, hay que ir a buscar a un lado. Pero la sensación, ¿sabés cuál es? Es que vos sentís que nos te están cuidando. Porque justamente vos lo estás haciendo. A ver, su casa era bastante polémica. Era la casa de... A ver, él nos llegó, tuvo que el padre, digamos, justamente acceder o mediar para que pueda estar ahí. Vos sos vecino, venís cuidando de todo. En tu lugar no hay nadie. Vas a exponer vos, tu familia y tus hijos... Hay muchos padres. Si tenés una casa ahí, claro, si tenés una casa ahí, ¿está mal? ¿está bien? Miren, tenemos a un periodista de Claromecó que se llama Luciano López Chegoyen, que nos va a contar también un poco cómo se vive el día después a lo que fue este escrache o esta retirada, o llamalo como quieras. El tema es que el pueblo no quiere que esa persona esté ahí. La pregunta es si está ahí o no está ahí. ¿Dónde durmió? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Luciano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nico y equipo? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo están allá, cómo lo están viviendo. Digo, ¿hay un poco de esto? ¿Cómo es el hijo de un fiscal no tiene que entrar? ¿O qué fue lo que sucedió con este chico? Sí, hay un poco de todo. O sea, ingresó a Claromecó una localidad balearia, una de las tres que corresponden al distrito de Tres Arroyos, que es la ciudad cabecera, en la noche del lunes, y bueno, generó la pueblada y todo lo que se está ahora conociendo a través de los medios nacionales, ¿no? Pero Claromecó está vallado, literalmente, su ruta en estos momentos. O sea, no entra ni sale nadie. No entra ni sale nadie a Claromecó. Nadie, salvo ambulancia o alguna situación muy emergente. Pero figuré hasta el punto de cómo está cerrada la ruta, que es el acceso por ruta 73, que los proveedores, hasta de mercaderías, van por la ruta, paran a un costado, y los comerciantes del pueblo salen hasta la ruta, o sea, hasta el ingreso de Claromecó, a buscar la mercadería. ¿Qué pasaba si este chico entraba a su casa? Entró a su casa. Ah, entró. ¿Y después salió? ¿Cómo fue esto? Estuvo 15 minutos, literal, en su casa. Pero si se quedaba, porque quiero hablar un poco del ánimo de la gente, ¿viste? Es decir, esta sensación de no nos cuidan, viene cualquiera, viene acá que nunca estuvo acá, o declara que tiene este domicilio cuando en realidad no lo es. ¿Qué hubiese pasado si se quedaba? ¿Cuál era el temor? ¿Por qué cayó la policía ahí? Bueno, primero que nada se desencadenó porque renunció el delegado del ente descentralizado de Claromecó, señor Carlos Ávila, que por otra parte tiene una buena reputación, es muy querido, muy bancado por todo Claromecó. Entonces, cuando se conocieron los reales motivos de la renuncia de este delegado, que fue porque no pudo, entre comillas, son paréntesis, controlar la pandemia, para lo cual tanto se estaban previniendo, cuando se corrió el rumor de las razones por las cuales el delegado de Claromecó presentó la renuncia, el pueblo, al enterarse que estaba el hijo de en Claromecó... Eso es, ahí está, ahí está. ¿Y se sabe dónde está ahora? Digo, ¿se fue a la casa? ¿Se sabe dónde está o no? Bueno, de Claromecó literalmente lo echaron. O sea, se hubo una buena... Pero eso es lo que pregunto. ¿Ustedes están seguros de que en Claromecó no está? Porque lo hayan echado. No, no, no. No está ahí. Claromecó se fue escoltado en su camioneta por la policía. O sea, la policía, perdón, quiero entender bien. La policía, Luciano, la policía que debía hacer cumplir la cuarentena a los vecinos que se agruparon para echar a otro vecino, fue quien escoltó a una persona que estaba en su casa guardando cuarentena para sacarlo del pueblo. Literal, para sacarlo del pueblo. Es una locura. Es una locura. A ver, vos, 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 vos. Lo que quiero saber es si una persona que viene de Brasil, de un lugar de riesgo, porque sabemos que Brasil no tiene los controles, no ha hecho el presidente de Brasil, no ha tomado las medidas que se han tomado acá, si a esa persona, Luciano, si vos sabés, se le ha hecho un hisopado, si sabemos si esa persona tiene o no tiene coronavirus. Porque si el que entra y viene de un país... Sí, para el... ¿Ya directamente a qué estamos jugando? Es decir, ¿se le hizo un hisopado, un control o no? ¿No tienen casos ahí en...? No, no, nada. Aparentemente, esta persona había cumplido con las medidas higiénicas, no presenta síntomas, desconozco si a esta altura se le hizo un hisopado, creo que no, o sea... Espera, bueno, pero si no se le hace un hisopado a ese hijo... Hagamos una cosa, Luciano, hagamos una cosa. Lo tenemos en línea al hijo del fiscal. Augusto. Se llama Augusto, no podemos decir... ¿Dónde está? Él tampoco quiere decirlo. Vamos a preguntárselo, obviamente. Augusto, ¿ya me estás escuchando? Augusto, ¿me escuchás? Hola, sí, te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Bueno, contame un poco lo que estás viviendo y también contame por qué no querés decir dónde estás. Bueno, no quiero decir dónde estoy porque... Efectivamente, todavía hay mucha miedo y resistencia a que yo esté, no sé, en cualquier lugar en el país. Lamentablemente hay gente que... Hay personas que no se sienten seguras con que yo esté aquí, a pesar de que haya seguido el protocolo de seguridad y haya tomado todas las medidas necesarias para no ser un riesgo para nadie. ¿Tuviste miedo cuando fuiste a ingresar a ese domicilio que está en Claromecó? ¿Tuviste miedo cuando salieron todos los vecinos a buscarte, a querer, no sé si? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué te decían? Uh, ni bien... Bueno, ni bien llegué a mi casa, que me tuve que escoltar a la policía. Después de que la policía me haya pasado un número de delivery, que yo les pedí para poder pedir alimentos, y que les dije que se podían caer afuera de mi casa si querían durante las dos semanas, porque yo no tenía aprendido a salir ni nada, obviamente, y yo iba a cumplir mi cuarentena a trabajar y estar tranquilo a Claromecó. A los 15 minutos comenzó a caer gente afuera, personas que yo no conozco, y a golpearme la ventana de frente de casa y decirme que me vaya, que me vaya, o sea, que yo no era, pertenecía ahí, que si no me iban a, no sé, a sacar a trompada, un montón de insultos violentos... O sea, te amenazaron fuerte. Ahora, Augusto, esta casa... Asustándome para que yo me abandone. Esta casa, para saberlo, ¿no? ¿Es la casa donde vos residías siempre o fue la casa donde dispusiste pasar la cuarentena? Eso es muy buena pregunta. Hay un montón de comentarios acerca de eso. Bueno, yo me moví ahí a fines de 2017 cuando dejé de vivir en Dandil, y el poco tiempo que yo paso en Argentina durante el año, porque viajo muchísimo... Que vos sos surfer, ¿no? Generalmente lo paso en Claromecó, sino que estoy visitando amigos y familia. Ah, ok, ¿te dedicás a esos surfer? Digo, ¿vas viajando por el mundo para andar en tabla de surf o haces otra cosa? No, yo trabajo por internet y voy viajando y haciendo actividades al aire libre, como surf y escalar y eso. Ah, ok, ok. ¿Tenés tu laburo a distancia? Y yo en Claromecó, cuando me moví ahí, yo tengo mi cama, mis cosas ahí. O sea, vos declarás y decís que tu casa es esa, la de Claromecó, donde supuestamente los vecinos no te dejan estar porque dicen que no te conocen a vos, que nunca estuviste ahí y que esa no es tu casa. Supuestamente, no sé, te tiene que conocer un cierto número de personas para que vivas ahí. Yo conozco a gente de ahí, yo fui a veranear toda la vida y mi padre tiene la casa esa hace años, yo fui siempre. Saben que la familia está ahí, por ahí no saben que yo tengo mis cosas ahí, porque como te digo, yo no paso todo el año ahí. Pero cuando estoy en Argentina, yo estoy ahí, ese es mi lugar de descanso para estar con mi familia, para estar con mis amigos y el que yo considero mi hogar. Augusto, cuando vos ingresaste al país, cumpliste los protocolos que es que te toman temperatura nada más, firmás una declaración jurada y estableces el domicilio donde vas a cumplir la cuarentena estricta. Además, hoy por hoy todos estamos en cuarentena, o sea que se va a extender un poco más. ¿Eso lo hiciste? Exacto, sí, yo hice todo, hice todo. Yo ingresé por el país, me tomaron la temperatura, me lavé las manos siempre con alcohol, siempre estuve con barbijo. Está ahí en Pasos de Libros, hay una copia de la declaración que yo no falsifique nada, yo no hice nada, yo tengo los mismos documentos que puse ahí. ¿Por qué entonces la policía, en vez de asistirte a vos como ciudadano en tu domicilio, lo que hace es darte salida de tu casa, de tu pueblo, amparando un grupo de vecinos absolutamente no cumpliendo la cuarentena que estaba haciéndote esa manifestación? ¿Por qué hace al revés la policía de Claromecó? Yo creo que la policía no estaba segura de que iba a poder mantener mi integridad física ahí en mi hogar, y yo tampoco tenía la seguridad de que eso iba a poder ocurrir. No había muchos policías y había mucha gente afuera, había muchas personas afuera. Pero alguien tiró el dato. Estaba muy asustado. Alguien tiró el dato que llegaste, había una información, digo, alguien tiró o malintencionadamente o con una cierta intención para que los vecinos salgan justo a... Era socialmente gravísimo. Claro, porque ahí están estos vecinos alertas a decir, mirá que este llegó de Brasil, que ya está infectado, porque es lo que decía el periodista recién que estábamos hablando, que se llama Luciano López Chegoyen, que está ahí en Claromecó, y le preguntamos si te habían hecho un hisopado o algo para decir, che, no tiene coronavirus, bueno, que se quede. El tema es que no te hicieron ningún testeo ni nada, te tuviste que ir y nadie sabe dónde estás ahora por tu seguridad. Exacto, nadie me hizo ningún testeo. Yo siempre tomé todas las miedas y me siento re bien. Yo sé que puedo ser un asintomático. Por eso es que no he entrado en contacto con nadie. He tomado siempre distanciamiento social. No me hicieron ningún asopado. Yo me comuniqué acá, me llamaron. Te llaman todos los días para preguntarte cómo te sentís, si presentaste algún síntoma. Les comenté que no presenté ningún síntoma y no hay necesidad de que me hagan un estudio. Esos, se usan esos estudios para, es mejor usar esos estudios para personas que están presentando síntomas o que van a ser más necesarios. Yo en este momento no... Mirá la tensión que se lleva, ¿no? La sensación que no precisa de un hisopado. Augusto, te quiero preguntar, ¿tu familia dónde vive? ¿Vive también en Claromecó? ¿Vive en otro lugar? Porque vos decís que, bueno, que vas de vez en cuando a esa casa. Digo, pero ¿tu familia dónde está? Bueno, mi padre y mi madre viven en Tres Arroyos. ¿Y por qué no fuiste a Tres Arroyos? Creo que mi padre todavía tiene domicilio en Claromecó igual. La verdad no sé, pero están ahí los dos en Tres Arroyos, pero yo como te digo, yo paso la mayor parte del tiempo cuando estoy en el país en Claromecó. O sea, si yo te digo, che, ¿dónde es tu casa? Vos me decís en Claromecó. No me decís en otra parte. ¿Dónde vivís? Vos me decís en Claromecó. Sí, yo en este momento tengo colgado acá una cadenita que dice Claromecó y la llevo a todos lados y hablo de Claromecó como uno de los mejores lugares del mundo. Me encanta que lo digas, pero sabés que en este momento se están comunicando muchos vecinos con nosotros para decirnos también cosas que son contrarios. Por eso también me encantaría que tengas esta oportunidad quizá para poder charlar con alguien que no sé si conoce a otras personas para decir que quizá se pueda determinar que puedas volver, si es tu casa, a ese lugar o saber realmente lo que están viviendo también como vecinos. Yo conozco dos casos de este estilo en Capital Federal y te voy a decir algo gravísimo que va a dejar esta pandemia. Ya no va a ser más tu casa. ¿Cómo vas a volver a mirar a tus vecinos cuando quisieron casi apedrear? No son cosas diferentes. No, no, no. Déjeme un segundo. Hablando de esto, quiero que escuchemos a Pilar. Pilar es una de las vecinas de Claromecó que quería que te vayas, que quiere que te vayas de ahí y quiero que la escuches también porque quizá podemos llegar a un punto en común o saber qué es lo que sucede. Pilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nico Magal te saluda. Hola, buenas tardes, Nico. Bueno, ¿qué pasa, Pilar? ¿Qué es lo que sabemos de él? A ver, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué salieron? Yo tengo tres puntos para decir muy importantes que ningún medio está diciendo. A ver. Primero principal, que en Tres Arroyos también cerraron la puerta y cuando él se fue de acá no lo dejaron pasar. Y eso no lo está diciendo nadie y nos están dejando re mal parados. A ver, espera, espera. Se lo pregunto a él. Augusto, ¿es así esto? ¿No te dejaron pasar a Tres Arroyos? No, yo no intenté crecer a Tres Arroyos. Yo me fui directo a un campo. Antes de llegar a una estación de servicio estaba cerrada la ruta. Por eso te fuiste a San Mayor. Ok, espera, espera, para tranquilo. No los quiero cruzar para no generar mayor tensión. Dame esos tres puntos vos de tus razones y los vamos transmitiendo para tratar de llevar calma. Yo entiendo que los ánimos están muy elevados, muy tensos a la cosa. Dame los otros dos puntos. A ver, Pilar. Segundo, nadie le iba a hacer nada, ni lo iba a golpear, ni lo iba a hacer absolutamente nada. ¿Sabés cuál es el miedo más grande acá? Que vive mucha gente grande y ya hay un caso en Orense. Ok. En Brasil está lleno de coronavirus. Y a él no sé si le hicieron las medidas, tomaron las medidas correspondientes. O sea, reaccionaron así por miedo. Por miedo reaccionaron así, Pilar. Generalmente todos los que están viniendo de afuera o se quedan 14 días en un hotel o como sea, que están tomando las medidas en Buenos Aires. No sé si estoy errada o no. No, para, para, eso te lo aclaro. A los que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que llegaban de afuera, quedaban en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los que no, porque no, para, si vos eras de provincia, te mandaban a tu domicilio de provincia o te mandaban al interior. Esos no se quedaban en capital. Eso también para que lo sepan. Por eso estoy preguntando. Sí. Porque, bueno, y segundo, no están haciendo las leyes justas para todas. Porque acá es un pueblo que tiene muy cerca gente de campo y no los están dejando ingresar a hacer sus compras diarias, que hay que llevarle al campo o a la entrada de Claromecó la comida y a una persona que no reside en Claromecó, que no reside en Claromecó. Él dice que la casa es de ahí. Es más, yo trabajo en un lugar de comida. Sí. Que el papá es cliente. Y yo al padre sí le he llevado comida, pero él no reside en Claromecó. Entonces, si vamos a decir las cosas, que sean como son. A ver, ¿qué tenés para decir, Augusto, de esto? Dejame un segundo, Pilar, a ver, ¿qué tenés para decir de esto? Dice que tu papá sí, pero vos no. Y yo creo que acá el miedo es lo que abunde. Obviamente quizás llevar calma, quizás la posibilidad de que puedas volver o que puedas quedarte ahí y ver qué es lo que sucede. A ver, Augusto, te escucho. A ver, Pilar. Un segundo, ahí voy con vos. Augusto. Sí, yo lo que quiero decir de esto no es una batalla entre Claromecó o Tres Arroyos. Yo no intenté ingresar a Tres Arroyos. Cuando me fui a Claromecó, fui a un campo. Después, bueno, yo no sé, ¿tengo que ir a comprar comida a Pilar para vivir en Claromecó? No entiendo. Yo cuando voy ahí llevo una vida muy tranquila. Tengo amigos que me estaban esperando ahí. Entonces, yo si necesitaba algo me iban a poder llevar comida a mi casa. Pero no conozco mucha gente porque yo llevo una vida muy tranquila en Claromecó. No es que salgo a conocer a un montón de personas. Para entender, pero espera. Te están diciendo que no te conocen, que nunca fuiste a comprar nada, que nunca estuviste ahí. Hablemos también con la sinceridad de decir, mira, la verdad que voy poco y nada, Claromecó, o casi no estoy. Y decidir ahí y quizá no en la casa donde paso el mayor tiempo. Tu casa, el domicilio, no sé, de tus viejos donde tenés el documento. ¿Es ahí o es en otro lado? Mi domicilio fiscal es en la casa de mi madre, en Tres Arroyo. De tu madre, en Tres Arroyo. Y no fue usted. Yo obviamente no podía ir ahí porque estaba mi madre. Y el mejor lugar donde yo podía ir para hacer la cuarentena es solo en mi casa, en Claromecó. Ok. Después, si me conoce gente o no me conoce gente, eso no entiendo qué tan importante es cómo te tiene que conocer un cierto número de personas para que vos pertenezcas a esa comunidad. Cuando en realidad yo no creo que están así porque yo todos los veranos cuando voy, que generalmente cuando vengo acá en Argentina es durante el verano, porque voy a Claromecó. Son esos meses entre noviembre y febrero. Yo salgo a comprar. Yo salgo, salgo a la noche, voy a la playa. Bueno, a Pilar no la conozco. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Augusto? Es una casa de veraneo, entonces. Es una casa de veraneo. Pero pará, perdón. Si tiene el domicilio y tiene esa casa, ¿por qué no podría estar ahí? Es la pregunta. Porque si no pará, te cito un montón de casos que están viviendo. A ver, Ivo, te escucho, a ver, dale. Pilar, es decir, creo que todos, todos, todos los argentinos tenemos que empezar a entender que vamos a convivir con gente que tiene coronavirus. Es decir, ¿qué es lo que quieren que haga? Es decir, si este muchacho, que no vive acá en la Argentina, porque evidentemente pasa la mayor parte del tiempo afuera, tiene dos domicilios, la casa de la madre y del padre. En la casa de la madre no va a ir porque es una señora con riesgo. Tiene que aislarse, además. Entonces, el tipo agarra y dice, bueno, no voy a estar con mi madre porque si vengo de allá y tengo coronavirus, la voy a contagiar. Entonces, me voy a un lugar donde voy a estar solo, donde no voy a contagiar a nadie. ¿De dónde sacan? ¿A dónde querés que vaya, Pilar, este chico? ¿Me podés explicar? ¿De verdad que Entre Sarrollos no tiene otro domicilio donde quedarse? Porque él sí se hubiese quedado desde un principio en su domicilio como correspondiente. Pero, perdón, Pilar, hay dos límites acá. La seguridad es pública y la ejerce un Estado, o hay ajusticiamiento vecinal. Y hasta el momento, en un sistema de derecho, vos tenés que delegar esa responsabilidad al intendente local y a la seguridad pública. Si no, verdaderamente es una guerra de vecinos contra vecinos. No, no, no. Quiero que, Pilar, Pilar, yo quiero entender. Estamos mirando nosotros la situación de Pilar o las vecinas de Clarón Mecó como los ojos de capital, que es muy diferente a lo que sucede en localidades pequeñas, donde mucho antes de la pandemia ya los recursos son escasos. Entonces, los vecinos, y no está pasando solamente ahí, sino en cada localidad de la provincia de Buenos Aires o diferentes lugares donde habrá 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, intenta protegerse. Bien contaba ella con el tema de los que trabajan en el campo, no se acercan y están con un cuidado permanente porque saben que sus recursos son mucho más escasos que en el resto del país, pensando en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo la situación de Augusto, que llega, quiere estar tranquilo, no quiero, digamos, estar... Pero, Nila, la pregunta de Luis es, ¿son los vecinos o son las autoridades lo que tienen que decirte qué haces o qué va? Obviamente que tienen que ser las autoridades, pero acá tienen los vecinos mal puestos. Pero si él llegó con un permiso ahí, ¿vos llegaste con un permiso? Pero no sabemos cómo está. En tu casa... Nadie lo revisó. Bueno, ¿y alguien sabe cómo está Pilar? ¿Alguien sabe cómo está el resto? Pero, no, 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 porque para, para, porque si cada uno empieza a hacer... Pero si él estuvo en Brasil, él estuvo en Brasil, él estuvo en Brasil es Augusto. Y bueno, pero ya el virus circula entre nosotros, ¿o no? Pero ¿dónde quieren que vayas? Igual, hijo. A ver, Pilar, un segundo. Un segundo. Está todo el mundo... Está... Esperen, calma, calma. Quiero que te lo explique el doctor para entender también que ya el virus circula acá, digo, ¿no? No es un caso importante. No, y aún hay ahí, porque hubo una manifestación en la calle con mucha gente, una pegada a la otra, gritando, y eso es saliva que corre, y eso es contagio pleno. Entonces, definitivamente, digamos, no sé si Augusto cometió un error o no cometió un error, pero los vecinos también cometieron un error. A ver, Pilar, ¿qué querías decir? Eso está recorrecto. El error fue haber ido todos a manifestarnos. Eso lo recontra, reconozco que estuvimos mal. Yo creo que es un acto de impotencia porque nuestro delegado, que él nos defiende, creo que defiende al pueblo más que a su propia familia, porque nos quiere muchísimo y lo que nos quiere él es que estemos bien. Bien, que sea un pueblo aislado, que pueda haber una cuarentena comunitaria, que estemos los del pueblo, porque acá ni siquiera tenemos un hospital, chicos. Bueno, es eso. No hay un respirador, no tenemos, son otras realidades a las de capital. Absolutamente. Perdón, para sumarme y entenderte, de verdad, no es juzgar la situación, es comprender. Hay un sistema de salud que bien o mal tenemos en la Argentina y en otros países no hay, donde los respiradores se van a distribuir por necesidad, por región. Todo los concentra Nación. Ni siquiera una provincia puede comprar un respirador hoy. Entonces, digo, desde ese lugar estate en calma, más allá de que obviamente puede haber un pico y pueden faltar. Perdón, Luis. No tiene ni un hospital. ¿Está bien, Luis? Yo te digo, Luis, una vez que ustedes tengan ganas que vengan a conocer el pueblo, es un pueblo muy chiquito que el sistema de salud nuestro es muy escaso. Augusto, perdón, ¿vos pensás volver ahí o no? Se nos complica, se nos complica un montón que se empiecen a haber casos. Espera, Pilar, Augusto, ¿vos pensás volver ahí o no? No sé si me escuchas, Augusto, a ver. Sí, obviamente, es mi casa. ¿Vas a volver? Sí, yo estuve hablando con un amigo hoy que estoy esperando que termine la cuarentena para ir a visitarlo, para ir a mi casa. Ahora tengo una pregunta. Más ahora que bueno, que tengo que estar acá en la Argentina, en mi país. ¿Dónde estás ahora? Si no estás en la casa de tu mamá, no puedes estar en esa casa de Claromeco. Pero no quiere, desindico, porque va a tener el mismo problema. ¿Pero cuál es el problema? Y el problema es que la gente está realmente... Pero para que se va a empezar a hacer justicia propia o testeos propios de salud, eso también hay que calmarlo, ¿sabes cuál es el punto también? El coronavirus no se va a ir. Claro, tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, chicos. No, tenemos que aprender a convivir con eso. No esperemos que el día que el presidente diga, bueno, se termina la cuarentena, el coronavirus se va, arma las valijas y se fue. Esto va a permanecer durante todo el año, durante el año que viene, durante el otro. Entonces, estas cosas... Pero pará, ¿él está en un lugar ahora? O sea, en el lugar que está, digo, por lo que veo de material, está en una casa, Augusto, no sé. Quiero saber, o sea, vos pensás volver una vez que terminás la cuarentena, ¿cuándo sería esto? ¿O no lo vas a decir? No, obvio, cuando pasen los 14, 15 días, si consigo los permisos necesarios, si hay alguna documentación que tenga que hacer, creo que necesito algún papel o algo como para poder ingresar a Claromecó a mi casa. Y va a ser excepción de traslados. Bueno, pero ahí va a cumplir la cuarentena, digamos, va a cumplir un determinado tiempo antes de ingresar. Creo que ahí hay una cuestión más lógica, decir, bueno, por lo menos pasaste un tiempo que no fuiste directamente de Brasil a Claromecó. A ver, Pilar, ¿qué te gustaría decirle, Augusto? Ahora que lo tenés, que estamos ya, como decís, mirá, nos arrepentimos que hicieran la forma de caer, viste, que fue bastante violento. ¿Podría haber algún punto de acuerdo? Dicen, mirá, Augusto, tenemos miedo. Yo no tengo nada contra Augusto en particular. A mí me gustaría que sean las leyes para todos iguales. Porque él, con un permiso, lo dejaron entrar a Argentina, vino manejando directamente hasta Claromecó. Está bárbaro. Si yo no leí mal, ese permiso dice que es, en caso de que vos tengas que ir a cuidar a una persona mayor... Ah, ¿tenías un permiso que decía esto, Augusto? O sea, el permiso no está... Pará, pará, pará. Y en esta casa no responde a nadie. Este es el permiso, pará, que se cayó la comunicación con Augusto, y ya lo levantamos para preguntar. Este es el permiso que determina que él supuestamente se iba a cuidar a una persona mayor. A ver si llego a leerlo. No es el artículo número 6. Pará, pará, ¿qué dice acá? A ver acá, en consideración, artículo 6, inciso 5, decreto, se autoriza el tránsito, acá está Augusto, bajo la excepción, catalogado de fuerza mayor para realizar los caminos sociales, obligatorio en el domicilio presentado, declaración jurada, declaro bajo juramento y toda la información... No, no dice acá que va a cuidar a una persona. El artículo 6 dice... El artículo que determina, a ver... Personas que deban atender a una situación de fuerza mayor. Claro, eso, llegó de viaje y va a la casa a cumplir la cuarentena. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde quieren que vaya? El tema es Pilar, Pilar. ¿Qué pasa si él quiere...? Pero qué pasa si... A ver, chicos, yo no tengo nada contra él. Me molesta que no sean para todas las leyes iguales. Hay cuatro personas de Tres Arroyos, de donde es él, porque no es de Claromecó, es de la ciudad de Tres Arroyos, que están varados y no tienen dónde vivir. Pero para, Pilar, parece una locura. Yo entiendo los resquemores que puede haber con el hijo de un funcionario público en este caso de justicia, pero él está yendo a un lugar puntual a encerrarse. Digo, él no está teniendo un privilegio por ser el hijo del fiscal. Si no, lo diríamos, desde luego. Sí, está teniendo un privilegio. Ah, sí, está teniendo un privilegio. ¿Quién está teniendo un privilegio porque no vive acá? Pilar, pará un segundo. Yo lo voy a seguir diciendo. Pará un segundo, pará un segundo. Porque, digo, esta pueblada que se ha generado ahí, podría haberse generado como Marcelo Tineri en Esquel, digo, que está la cosa bastante tensa. Pasó con Cristóbal López ahora también. Pero habla del miedo y la desprotección que cada uno siente. Pero la misma gente va y se expone. Debe decirle, entras acá, entras acá. ¿Cómo es? No tiene un domicilio fijo en la Argentina este chico. Ya lo explicó. Está bien, pero hay algo que es muy real. Hay que entender. Bueno, aquí se va bien la realidad. Perdón. Pilar no deja de ser una vecina asustada. ¿Qué pasa cuando este discurso llega como llegó al gobernador de Jujuy que propuso fajar las puertas de las personas con coronavirus positivo y pedirle a los vecinos que lo vigilen? Es que a eso vamos. Se tuvo que retractar. Es lamentable. Estos casos son así. A eso vamos. No me preocupa. Augusto, pará. Quiero hablar con vos porque se había congelado la imagen. Ahí está. ¿Vos pensás cumplir la cuarentena y volver a tu domicilio que es ahí, en la casa esta donde te echaron? Sí, sí. Escuché. No terminé de responderte sobre los papeles. Ah, sí. El permiso que tenías y todo. Sí. A ver. Sí, bueno. Yo tengo los permisos. Pueden ver en Paso de los Libres. Hay una copia del permiso. Ellos me hicieron sacar unas fotos porque iban a necesitar los documentos. Paso los Libres de Corrientes. Bueno, tengo el permiso para transitar hasta ahí. Sí, por donde ingresé. Claro, bajaste, llegaste a Zárate y después te metes para la costa. Ahora esperá. Pero para preguntarte sinceramente, porque para que no vuelva a pasar esto y para que reflexionemos todos, él es un ciudadano argentino. Tiene una casa en este lugar. No lo veo como un chico que quiera ir a Caromecó a decir, vengo a contagiar al mundo porque soy el dueño del coronavirus y lo esparzo. Digo, también para relajar un poco al pueblo. No, no, nunca. Por eso digo, para relajar un poco al pueblo, Pilar, a la ciudad de Caromecó, lugar tan hermoso en la Argentina, que puedan por lo menos garantizar y cuidarse entre ustedes sin la necesidad de llegar a un estadio violento. Es que ya se están confundiendo las cosas. Yo les quiero dar un abrazo a los dos y ojalá, digo, que esto bajen las aguas. Porque verdad que yo entiendo que el ánimo social está elevado. Yo quiero decir algo porque leyeron mal el artículo. Yo lo tengo acá. ¿Qué tenés? O sea, no quiero quedar como una mentirosa. Tranquila, ¿verdad? El artículo, el inciso 5 dice, persona que debe asistir a otras con discapacidad. El 6 es. No, pero el 6 dice de fuerza mayor. Artículo 6, inciso 5. Déjame chequear acá. ¿Qué dice? El artículo 6, inciso 5. Ah, inciso 5. Y el artículo 5, acá está. Inciso 5. Sí, inciso 5. ¿Qué dice? ¿Vos tenés un permiso, Augusto, para redondear? ¿Tenías un permiso para cuidar a una persona mayor? ¿Este es el permiso que tenías? ¿O era algo de fuerza mayor para mudarte a ese lugar? No, ¿por qué necesito...? Es lo que dice el permiso acá. Yo tengo que ir a ir porque no tenía otro lugar a donde ir. Claro. O sea, ¿a dónde voy a ir a la calle? Claro, ¿de dónde va a vivir? Es mi casa, es donde yo vivo. A mí, a ver, yo no tengo nada contra Augusto. A ver, no quiero que él piense que yo tengo nada contra él. Bueno, sí, no, porque lo echaron de la casa, Pilar. No, no, no. No tiene nada contra él, pero pienso eso. ¿Sabés qué nos molesta como pueblo? ¿Qué? Que vengan y te impongan las cosas. Al delegado de acá le dijeron que si él no podía pasar, se le iba a hacer una causa e iba a ir preso. Nuestro mayor enojo es que ella renuncia a nuestro delegado. Es nuestro mayor, mayor dolor. ¿Pero qué? ¿Por presiones políticas? ¿Qué estamos mezclando acá? Me parece que hay otra cosa que no sabemos. ¿Pensás que las influencias del padre, que es fiscal? Sí. Sí, hubo presiones. ¿Y por qué no sale a hablar el ex delegado entonces para decir, che, yo tuve que renunciar por tal motivo porque te recibí presiones? Pero no puede. Porque si no... No. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? No, 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 Pilar. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mira, yo entiendo que si vas a hacer una denuncia como vecina, las cosas las completemos, porque si no queda... No, no va a hablar porque no puede como dejar algo que uno puede llegar a pensar que es mucho más grave. Sí, él como delegado. ¿Cómo? Él, él, mira, yo te voy a explicar algo, en la mayoría de los pueblos aledaños acá, claro, Mecó, o ciudades más chicas, está cerrado. Chávez está cerrado. Bueno, hagamos una cosa, entonces, para, para, si a él le permitieron ingresar, es la policía quien debe determinar si se puede quedar o no se puede quedar. Seamos claros porque si no el Estado nos lo pasamos, o el poder de policía, entiendo el miedo, entiendo que no hayan recursos, como pasa en un montón de lugares, pero acá las cosas como son, si no, sobrepasamos todo, ¿no? Y estén donde estén, Augusto, que se quede adentro de la casa donde vaya a estar, y los vecinos que se quede adentro de la casa donde vaya a estar. Gracias, chicos, gracias, le mando un abrazo a los dos y ojalá este problema se solucione pronto, que Augusto que pueda volver a tu casa donde sea, y Pilar, calma un poco, y si necesita hablar del delegado vecinal, lo vamos a recibir con un abrazo acá, porque que hablen y que denuncien lo que tengan que denunciar.